Que peste Debe de ser el lugar que mencionó Edsley La ciudad oculta Trae por el vientre de la serpiente Joder, todo lleno de moscas Que asco La Lara se mete en cada Calma Lara Cuidado Se mete en cada sitio la Lara Croft Que vaya tela Como una cabra Alta, salta, anda Porque Voy a vomitar Todo lleno de cuerpos Que asco Rappel Espérate, espérate Porque ¿En serio que me tengo que colgar ahí? Vale Sube, sube, sube Sube, sube, sube Tienes que subir, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Arriba, claro Ah, vale Tenía que saltar Bueno, escala A ver Para allá Vale Es que está Es que está todo lleno de cuerpos De sangre Que jodido asco Vale Sube, 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 sube Puedes hacerlo Sí, sí, sí En peores sitios estás Te has visto En peores situaciones Vale ¿Qué? Sacrificios rituales Sin cabeza Sin cabeza Interesante Pero nada, seguimos Sí, Abraham Se me desconectó Porque ya estoy aquí Estamos aquí con Lara En sitios Lo más raro Posibles No, no Hacia ese lado no No me fío Ahora sí Vamos Vale Lo bueno que tengo Una habilidad Que En zonas donde Normalmente Me saldría Que pulses un botón Rápidamente No me hace falta Es que ni se lo ve La sangre, ¿no? Qué colorida Ese tío Lo que creo Que no me puede ver Aquí, ¿no? Oh, genial Qué majo sois ¿Por dónde tengo que ir? Supongo que no queda otra ¿Por aquí? ¿Qué dices? Oh, no Tienes que meterte por ahí Qué asco Aquí tendrá que haber Otra manera A ver Por ahí he venido Escalando y tal Ahí todo correcto No me jodas Que es por aquí Madre mía Casquito Casquito Venga Jogar por culo Pues no lo sé No lleva ropa No me digas Aquí puede ser Una serpiente Una serpiente con un ojo Muy bien Vale Sí, por ahí El olor cada vez es más fuerte Vale, seguimos en busca De la caja de plata Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes con ocho ¿Tatuajes? Sí, viste los de un uratu, ¿verdad? Una garza y un eclipse Podrían tener algo que ver con la caja de plata No lo creo Reina un uratu La garza y el eclipse Escudo de la familia un uratu Ok Parece que es la única alternativa Vale La prueba de la serpiente Aquí estoy ¿Qué tal? Bienvenida Lucía Vale, total Que solo tengo que llenar De algún material Que sea combustible Me da a mí Hay que quemar la barrera Vale Más dialecto Creo que es Mamu este, ¿no? O Memu o algo así Mamé Tiene que haber una forma De quemar la barrera Sí, sí, Lara Tú no te preocupes Que estoy cogiendo artefactos No tengas prisa ninguna Que con esto lo bajamos Y que corra La sangre Llenos de aceite Aceite Y sangre Pues bueno Las dos cosas Pero correrá por aquí, ¿no? Ahí está Vale, pues ahora sí Ya está La cosa es que tengo que pasar por ahí La barrera ha caído Debo seguir adelante ¿Ya está? Demasiado sencillo Me parece Lo raro que no me ha encontrado nadie más Me da a mí que la primera Me da a mí que la primera era como un pequeño aviso De los puzzles que vienen ahora Una barrera Una barrera Exactamente Y aquí De aquí tiene que salir A ver Vamos a ver de dónde tiene que salir De ahí De ahí tiene que salir El aceite Hasta ahí correcto Pero eso es un Un molino, ¿no? De triturar Debe de haber una forma de girar la segunda nueva Viviendo Vale Vale Ahí se llena Me parece bien Y eso baja Uf Que se marea Vale Para llenar estos canales Han debido de necesitar Cientos de sacrificios Sí, bueno Tú por eso no te preocupes Vale Total Ah, vale Que no se llena Ok Es este Que va por aquí Que va por aquí Hay que mover este El más lejano A ver Para empezar Es el más lejano Entonces tiene que ser Ese Y ese Que hace que Vaya por allí Vale Hasta este lado Y de este lado What? Pesa demasiado Necesita más fuerza Ok Debe de haber una forma de girar la segunda rueda Sí Vale A ver Vamos a pensar Ahí le puedo atar Una Una flecha Hasta ahí todo corre Vale Ya te veo Que tiene que ir a la par Vale Giro primero la primera Giro primero esta Y luego giro aquella Yo creo que va a ser La solución Pero bueno Esta es la posición Entonces La sangre Va por ahí Va por ahí Y llega hasta Aquí Ok Y tendría que girarla En esta primera No En el segundo Cristian Que tal Bienvenido Vale A ver Diría que es A ver Esto 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 Que va por ahí Va por allí No Esta no es A ver No Tienes que seguir girando ¿Cómo? ¿Girar? Para Gira un poquito Hija Ahí se queda pillado No puede ser A ver Por ahí Yo creo que sí Porque más A ver Cuál es el siguiente No Diría que el anterior Porque como hay dos calaveras No ¿Veis que hay dos calaveras? Seguramente La sangre entre por una calavera Y salga por la otra Entonces Me da a mí No, no Sigue Sigue girando Vale Esto es complicado La verdad Vale Vale Eso entra por ahí Se mete por aquí Hasta aquí Todo correcto Madre mía Esto es jodidísimo Vale Yo puedo hacer aquí Y que termine Si la pongo aquí Termina en el medio Es decir Vale ¿No? Hace así Y sigue en el medio Vale Si pongo la siguiente Eso se mete por la calavera Y me imagino que Es que hay varias calaveras A lo mejor las calaveras No van a ningún lado Esa para empezar No va para ningún lado Porque esa es la derecha Del todo Joder Es complicado ¿Eh? Ahora Ahora Venga Gira Vale Vale Voy a hacer una cosa Restoror Y esto yo creo que sí Porque la calavera va hacia allá Entra por uno Y sale por el otro Lo voy a intentar Aunque no estoy muy seguro ¿Veis aquí que hay un agujero? No existe agujero Hace que venga esta calavera Pues no lo sé Así que Me voy a quitar de la duda Básicamente Que va a ser Poniendo Que vaya No Esta no va a ningún lado Y esta va al medio Vale La última ¿Dónde va? Esta Entra por la calavera Voy a ver si entrando por una calavera Sale por la otra calavera Con esta primera Puedo hacer La La prueba Yo creo que no Yo creo que si entrando por una calavera No sale por la otra Pero bueno Quiero hacer La prueba De que si entra por esta calavera Sale por la otra Por alguna O lo que sea Venga a ver Viene por aquí Entra en la calavera Y se queda ahí ¿No? Vale Me parece bien Entonces ya sé lo que hay que hacer Básicamente directo Y directo Este no es Directo es este Y hasta aquí todo bien Y ahora aquí Me toca Pestionar para que también este sea directo A ver Va por el de la derecha del todo Sí A ver Sí, por el de la derecha del todo Este va a la calavera No me vale No me vale Esto tampoco me vale Esto tampoco me vale Esto tampoco me vale Es que no me vale ninguno Es que no me vale ninguno En verdad Vale, para que acabe ahí A ver si hay alguno que me valga Esto es una locura No, será súper fácil Yo creo que es este Este es el único que acaba allí Vale Este lo voy a dejar así Básicamente termina Aquí En el del medio Ya tengo que encontrar uno Que termine en el medio Que termine en el medio Ya está Este Por fin Qué locura En verdad no es complicado Pero es volverte loco No Vale, ahora hay que acabar con esa barrera. Aprender. Y ahora por la caja de plata. Ok, completado. Venga. Seguramente que haya otra fuente de estas. Bueno. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. Vale. ¡Gracias! ¡Etsli! ¡Aquí está el príncipe rebelde! ¡Etsli! ¡Ahí! ¡Atrápenla! ¡Ahí está el noro! Estamos allá, noswarzámos ¡ October 1! ¡Displégame! ¡¡¡NICON! ¡Que guarden nuá quiere...! ¡Apá! ¡Apártá! 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 ¡Spang! Hola Lara, si puedes vuelve Utsu quiere pedirte una cosa Creo que se trata de un favor De acuerdo, volveré lo antes posible Vale, pues vamos a volver Tengo que ir aquí, ¿no? Vuelve al hogar de Unuratu Y el hogar de Unuratu es aquí Y puedo usar un campamento Por ejemplo, el que tengo aquí detrás Para llegar Así más directo Descubrí un par de campamentos Si mal no recuerdo Está justamente detrás mía Aquí está Lo que no sé, si puedo Poder usar el viaje rápido, sí Ahora, pues vamos a este campamento La verdad que los mapas de Tomb Raider En general Están bastante bien No son súper difíciles Pero te dan que pensar Porque hay algunos juegos Que es que no merecen ni la pena Es en plan Pon este cuadrado aquí Donde está el cuadrado Unuratu Han capturado a Edsley Lo sé Lo tienen en los barracones Pensaremos cómo liberarlo Intenté llegar a él, lo siento Es un guerrero ¿Qué es eso? Es una llave Parece que Parece ser del templo De la montaña Está junto al lugar Donde lo retienen La caja de Ischel Está conectada A los barracones ¿Por eso la secta Ocupó el templo? Está muy vigilada Cuando entremos Debemos hacerlo Con sigilo ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina Pero se ha deteriorado Es muy peligroso Creo que me las apañaré Quizás sí Sobreviviste al foso No he vuelto a entrar Desde mi niñez Pero creo recordar Que los barracones Están en una fortaleza interior Si consigo entrar por detrás Abriré paso para que entres Liberaremos a Edsley E iremos a por la caja Iré a por mi hijo Ve a por la caja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jefe de la caja Y luego Estoy aquí No se ha perdido Gracias por ver el video Gracias.